Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy lunes 13 de noviembre del año 2023, lunes 32 del tiempo ordinario. El coro litúrgico es verde. Las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos del libro de sabiduría, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Amen la justicia. Ustedes, los que gobiernan la tierra, piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios, y los insensatos, que quieren poner a prueba el poder divino, quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El santo espíritu, que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma. Observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Estos primeros versos de este libro de sabiduría nos dan una idea del contenido completo del libro. Amen la justicia ustedes los que gobiernan la tierra. Así es como nos dice. Y no necesitamos ser gobernantes como un gobierno político, sino simplemente gobernantes de nuestro cuerpo, de nuestro entorno, lo que nosotros podemos tener en control, lo que nosotros podemos mantener en control. Pensamiento perverso aparta de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino, quedan en ridículo. ¿Qué nos está diciendo este libro? Amen la sabiduría, porque el que es de corazón sencillo, ese al buscarla la encuentra. Ya escuchábamos el día de ayer, el que madruga para encontrar la sabiduría no se afana, porque la encuentra sentada en la puerta, al pie de la puerta. Aquel que ama la sabiduría y actúa con sensatez, es aquel que hace el proyecto de Dios. Por eso el verso nos dice, la sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejaré sin castigo al que blasfema. Porque Dios está en lo íntimo del alma. Es Dios que nos da sabiduría. Es la experiencia de vida apegada al proyecto de Dios que nos da la sabiduría. Aquel que tiene pensamientos perversos simplemente no está con la sabiduría y la sabiduría no se aloja en él. Al contrario, el santo espíritu que nos educa y huye de la hipocresía se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. Hermanos, hay que buscar la sabiduría. Hay que buscar el espíritu de Dios que nos orienta, que nos dice qué hacer. El espíritu del Señor llena toda la tierra, dice uno de los últimos versos. Le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Hermanos, busquemos la sabiduría. Empezamos a leer este libro ya para terminar esta semana. Busquemos la sabiduría como un elemento que nos acerque a Dios y como un elemento que forme parte de nuestra vida para tener un mejor proyecto de vida y un mejor caminar en el mundo. Del evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Jesús dijo a sus discípulos, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que es ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día, siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar y los obedecería. Estos primeros versos de este capítulo van con la primera lectura. El hombre busca la sabiduría y debe de vivir en sabiduría. El hombre que busca el proyecto de vida del hermano, aquel que ama al hermano, evita ser ocasión de pecado. Evita ayudar al hermano. Por eso Lucas nos los plantea así. Jesús, en boca de Lucas nos dice, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Es correcto que son las tentaciones, pero esa tentación podemos burlarla, podemos brincarla, podemos quitárnosla de encima teniendo conocimiento y sensatez de la sabiduría. Pero nos advierte, si ustedes le son ocasión de pecado al hermano, aquel que no es menor a ustedes, entonces cuidado, porque serán reos de presa, serán reos de muerte. Por eso Lucas nos dice, más valdría tener una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. La gente sencilla es aquella que confía en el Señor, es aquella que confía en el hermano, es aquella que su corazón no está maleado, que su corazón tiene todavía paz y que esa paz la puede buscar en el hermano. No seamos nosotros esa piedra de tropiezo para esa gente sencilla. No seamos lugar de pecado para ellos, lugar de desvío. Cuando los apóstoles le dijeron, aumenta nuestra fe, la fe que nosotros tenemos que aumentar va en conocimiento a la ley de Dios. Esa fe y esa confianza que nosotros vamos teniendo en Cristo Jesús. Esa fe y esa confianza que vamos teniendo en el hermano. Porque en el hermano vemos la imagen de Cristo. Vemos aquel que nos ayuda, aquel que nos da misericordia, aquel que nos guía en el buen camino. Seamos nosotros esa imagen. Seamos nosotros ese verdadero camino para el hermano cuando se encuentre caído, cuando se encuentre necesitado. No seamos, hermanos, piedra de tropiezo para él, ni piedra de desvío. Al contrario, seamos esa luz, esa guía, ese camino que lo acerque más al proyecto de Dios, al Cristo Jesús. Hermanos, Dios los bendiga.